Todo lo que sucede aquí, lo presencio por puro azar, desencantado, y sin embargo el roce de la vida es suficiente para empezar a creer en las decisiones justas y en la indiferencia que la rodea, como si todo esto que miro al escribirlo se volviera táctil, y el destino fuese apenas una cortina áspera que nadie se atreva a descorrer, y el cansancio un metal viscoso equilibrando su peso en mi cuerpo, como si el canto del pájaro desconocido fuese capaz de entregarme la superficie suave de sus alas, el ángulo altivo de su pico hincándose gentilmente en mi carne. Nos acostumbramos a la lógica implacable de las superficies, incorporamos sus texturas a nuestro repertorio de rutinas, ya nada nos asombra, ni los pliegues, ni los restos que se desparraman, ni los contornos, pero de vez en cuando se instala en nosotros la sospecha del tacto, queremos tocar el mar, un pequeño puñado de tierra removida, el tejido horadado de una camisa, el pelaje de un gato dormido. Tocar como si fuera la primera o la última oportunidad, y llegamos a nuestra piel cuando ya nada nos separa del resto, superficie entre superficies, territorio desplegado, objeto arrojado al mundo, también nosotros. Estos perfiles grises tienen su encanto. Estos bloques de cemento con lumbarios improvisados tienen su encanto. Estas instancias volcadas hacia el puerto, tomadas por gaviotas de andén, tienen su encanto. Me repito, con un afán de permanencia, que en cuanto llega el tren se disipa como un mal presagio o una mala decisión inapelable. Un entramado de circunstancias que han desembocado aquí, en esta necesidad un tanto insulsa de resaltar lo que me rodea con palabras, forzar la percepción, orillarla fuera de sus cauces neutros y perdonarme por estar aquí, planta carnívora en medio del colapso.